Es una tristeza porque viendo las imágenes de nuestros compañeros nos decían ellos es que no hacen justicia las imágenes porque la devastación es impresionante y yo me quedo con esta imagen, con esta frase, están infectando de impunidad, de corrupción y de ignorancia, la destrucción y el nivel de destrucción es abismal. Y vamos a ver qué está pasando con el tema de la deforestación, con los árboles que decían no vamos a tumbar ni uno, han tumbado millones y millones, 7 millones al menos es lo que dice. Y aquí Cris, permítame que me atraviese, es donde me encantaría decirle a usted cuánto nos está costando, sí, a usted y a mí este tipo de obras, pero acuérdese que por un decretazo del gobierno federal están reservadas bajo el argumento de seguridad nacional. Para que quede claro, en 10 años nadie va a poder revisar, acceder a esa información sobre las obras, lo que nos orilla a especular y obtener información a cuenta gotas de declaraciones que han hecho diferentes funcionarios al azar. Por ejemplo, en el tema del Tren Maya, el que estábamos viendo, se hablaba de que iba a costar 156 mil millones de pesos. El último cálculo que dieron, 500 mil millones de pesos, siempre el sobreprecio, todo dentro de la opacidad con la que se está manejando esta obra. El AIFA, otra de sus grandes obras insignia, ya lo decíamos, 75 mil millones de pesos. Hay quien dice 115 mil, que porque proyectaron mal y ahora tienen que cubrir otras áreas y otras construcciones que no habían estado proyectando desde el principio. Y en el tema de Dos Bocas, esa bendita refinería ya en Tabasco que a la fecha no ha producido un litro de combustible y que ahora dicen que hasta abril es donde va a empezar a trabajar después de que han pateado esa fecha una y otra vez. Acuérdese, 8 mil millones de dólares era lo que tenían estimado. Hoy se habla de 17 mil millones de dólares que nos está cobrando a usted y a mí, que tenemos que pagar nosotros por esta obra mal proyectada. Acuérdese, inaugurada en julio del 2022 sin haber producido un litro de combustible. Insisto, tenemos que argumentar, tenemos que proyectar o tenemos que incluso especular por la falta de transparencia con el argumento de seguridad nacional. Aquí la pregunta es, ¿seguridad para quién?